ok hola cómo están bueno en el día de hoy quería hacerles como una deconstrucción de otro proyecto este track se llama moments y es el primer track de mi álbum el track número uno el álbum ya está disponible en spotify por aquí en algún lado les dejo el link para que lo puedan escuchar y si lo pueden agregar a sus listas de reproducción eso me ayuda muchísimo entonces básicamente lo que quería hacer era mostrarles canal por canal qué elementos utilice para la realización de este track por cierto para los que son nuevos acá trato de hacer estos vídeos lo más constante posible así que por favor si son nuevos en el canal consideren suscribirse y ya vamos a pasar a mostrar el proyecto canal por canal y tratar de explicarles lo mayor posible lo más rápido posible entonces para los que no conocen el track les voy a poner un pedazo aplausos sentado tempos Precious, counting, blessings, times of the essence. Times of the essence, times of the essence. Times of the essence, times of the essence. Times of the essence, times of the essence. 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 del track va al ritmo del kick verdad luego tengo los pads que si no estoy mal les había hecho un vídeo antes sobre far light para los que no lo han visto pueden ir a ver ese vídeo es este plugin de nary vince mens que lo que básicamente hace es crear pads con voces entonces suenan así y la rítmica que escuchan es causada por el sidechain del kick que lo ven acá ese fue el pad número uno luego viene el segundo este no es el mismo plugin luego está el tercero no es la idea es que suenen los tres en combinación así listo tengo uno más que acompaña este le hice pigments de arturia para ese y lo que tiene especial este pad es que según que tan fuerte presione las teclas del piano o la velocidad aquí en el piano roll esta parte de aquí abajo da una da diferentes niveles con los filtros y con la manera en que suenan las notas dentro del arpeguio dentro y aquí dentro del sintetizador se puede ver el movimiento que está haciendo el filtro todo el tiempo bueno luego tengo el el base principal que también es pigments es este tiene varias automatizaciones pues como tal sobre todo en la parte de los breaks en algunas partes del track en general luego para ese tengo un acompañamiento que es el que hace el papel de sub de sub bajo en ese momento y los dos juntos y los dos tienen sidechain también con el kick fantasma que les mostré anteriormente luego sigue action strikes action strikes es un plugin de native instruments que lo que hace es crear este tipo de drums cinemáticos como tipo como lo que han escuchado en películas como excepción interestelar etcétera entonces por lo general suena así entonces le quería dar como ese feeling al principio del track y en el y en el break principal suena así lo que hice es buenísimo se los muestro este es el plugin como tal ya tiene unos añitos y lo único que se hace es selecciona el tipo como de banco de sonidos que quieren utilizar y en el piano que yo tengo que es el complete control s 49 me muestra en colores diferentes los tipos diferentes de drums que puedo utilizar en este caso es buenísimo sobre todo para los que quieren trabajar música cinemática pero en este caso fue un caso especial que lo quería utilizar para el intro del track bueno luego siguen el grupo de los drums que en general son en mayoría hats que son estos como les había contado en videos anteriores por lo general todos mis hats y mis drums los programo en la machine y luego grabo todo a audio entonces tenemos los primeros hats los siguientes los siguientes otro más otro más otro más luego tengo un loop que saque por ahí como para reforzar la percusión en general luego tengo un segundo un segundo grupo de hats aparte estos tienen su propio sidechain diferente con otro plugin que luego les hago un video explicándoles ese plugin estos son los segundos hats más adelante uno el segundo y los últimos este si está hecho en midi creo que lo agregué como refuerzo luego de que ya el track lo había terminado este lo debo agregado con la push por lo que veo los movimientos de velocidades y volúmenes de todos los hats que es lo que les da el ritmo por lo que ven no tiene sidechain no tiene nada en la sino el que tienen el grupo en general y les da este ritmo listo entonces les pongo todo el grupo de hats juntos que escuchen que escuchen el resultado final es este listo luego tengo varios efectos que por lo que ven en los nombres de los canales son hechos con claps creo que no es nada del otro mundo simplemente les agregué reverberación por lo general para reverberaciones utilizo palhalla o utilizo la reverberación que viene incluida con live como les dije eso no es nada del otro mundo es un par de claps dos samples en un drum rack con reverberación y luego está el segundo clap que viene siendo el mismo pero este ya tiene un delay utilice el echo para eso y saque uno de los presets que está acá que me fue funcionado también tiene reverberación y no sé por qué tiene una ecualización que no tiene nada pero me imagino que en algún momento quise hacer algo con el EQ ese es el segundo clap luego tengo un crash que lo puse al revés para los que no sepan en live hay un comando para poner lo que sea al revés que es simplemente apretar R y les voltea el sample en este caso este era el sample original y bueno lo volteé y les da este efecto bueno por un lado luego tengo un par de noises que que son white noises que son como efectos para cuando el track por decirlo así estalla llega al drop que tienen sidechain en el grupo y es lo que otra vez les da la rítmica que va con el kick bueno ahora la parte interesante de este track y lo que más trabajo digámoslo así lleva que es trabajar con vocales el vocal no es un vocal cantado es un vocal hablado y este es el canal del vocal final con todos los efectos el rollo por lo que pueden ver soy bastante como se dice piqui para mis niveles del vocal que queden todos alineados si ven casi todo los vocales casi todas las frases están al mismo nivel para que cuando le ponga efectos los afecte de la misma manera a todos por ejemplo utilizando compresión no que me vaya a subir unos vocales más que otros verdad lo otro que se hace por lo general en vocales es utilizar lo que se llama un deeser que es para remover el los y los de los vocales verdad o sea que no suenen que no le peguen tan duro a los oídos entonces el vocal original si no estoy mal como lo recibí en algún momento creo que ya no lo tengo acá pero bueno el hecho que lo que les quiero enseñar es que los niveles de los vocales se veían diferentes un ejemplo digamos uno estaba así el otro estaba así etc el cuento con esto es que es muy difícil para los vocalistas cantantes siempre cantar en un mismo nivel verdad entonces ahí es donde viene el trabajo del productor de tratar de nivelar los vocales que todo suene al mismo tiempo me imagino que alguno ha visto alguna vez a un ingeniero de sonido o a un productor en un estudio grande con las manos en los faders mientras alguien está grabando lo que está haciendo en ese momento es nivelar como anoto nos toca trabajar de lejos nos envían el producto ya grabado entonces nos toca lidiar con este tipo de cosas entonces les muestro el vocal ya con todos los efectos de hecho no les voy a apagar todo para que escuchen el vocal en dry sin absolutamente ningún cambio a excepción de los niveles de volumen ¿verdad? entonces este es vocal bueno la ecualización se me olvidó apagarla entonces como ven inmediatamente lo primero que notan en el vocal es que suena boomy boomy es como esas frecuencias bajas que lo que hacen literalmente es aplastar todo lo demás ¿verdad? entonces por lo general trato de de remover esa parte en este caso creo que fue hasta 120 hertz más o menos y queda de esta manera ok ok entonces por ejemplo cuando dice seconds ¿verdad? me lo pueden escuchar a mí las s son muy fuertes entonces ahí es donde viene la utilización del deeser por ejemplo si notan la diferencia inmediatamente ¿no? bueno segundo tengo una ecualización segunda luego tengo compresión para nivelar todo incluso más de lo que ya lo había nivelado luego viene otra vez Valhalla con la reverberación e inmediatamente e inmediatamente cambia el feeling de todo luego está un delay pero el delay está en en ciertas partes está encendido más adelante creo no, este es el que está todo el tiempo perdón entonces viene acá bueno ya Lila luego tengo otro delay más que se ha encendido solamente en ciertas partes del track para crear ciertos tipos de efectos por ejemplo en esta parte de la canción Stop Então Lo que quería en esa parte es que el Time is over the essence Time is over the essence se repitiera constantemente ehh… creo que esta hasta ahi bueno esta en la misma parte al final en el segundo break luego tengo otro mas que solamente lo estoy utilizando en esta parte del track otra vez solo quería que se repitiera la palabra mind y ya, básicamente esos son los efectos que tiene el vocal entonces suena así esta parte otro efecto más que es esta parte del vocal donde está en el vocal al revés como este efecto luego les puedo explicar eso también en otro video pero la idea principal es agarran una parte del vocal lo ponen al revés con R como les dije agregan una reverberación luego graban eso en audio y solamente graban la cola ¿verdad? entonces queda una cola que va a ser así entonces lo único que hay que hacer es simplemente como les dije ahorita apretar R se los ponen en reversa y lo juntan con el vocal original y así logran ese efecto y ese es básicamente el proyecto en el master no hay nada raro como les he dicho antes no utilizo muchos elementos en el master me enfoco más en en mezclar bien aquí en el mixer que todo esté en en buenos niveles que estén en volúmenes bajos que nada esté distorsionando y luego por lo general mi master es un maximizador al final y sale y queda listo entonces ese es el proyecto este es moments como les dije ya está disponible en Spotify en unos pocos días va a estar disponible en Apple Music en en Beatport y lo pueden conseguir si lo compran lo escuchan todo eso me ayuda mucho el si tienen algún proyecto en especial algún track mío que les guste que les gustaría ver cómo trabajé el proyecto me lo pueden dejar como sugerencia en los comentarios del video pero ah y lo otro no se les olvide como siempre suscribirse al canal así me animo también a hacer más videos comenten lo que quieran porfa así el algoritmo de YouTube nos ayuda pues como a conseguir más vistas y ya no es más por hoy espero que les haya gustado el video les voy a dejar otro pedacito del break principal del track y bueno me cuentan qué más quieren ver y gracias como siempre por ver los videos chao chao chau chau Moments, seconds, hours, precious, counted, blessings, times of the essence. These are the moments that make you. We'll be right back. These are the moments that make you.